¡Aplausos! Más que todo, al escuchar las palabras de Maritere y al vernos aquí, quiero darles las gracias por ese apoyo que he recibido siempre, por siempre estar pendiente de todo lo que he hecho, de mis pasos, y sobre todo por hacerme sentir a mi país, aunque esté lejos de casa. Para mí es bien importante lo que se ve allá atrás, que son muchas de las cosas que ustedes no ven, y yo quiero pedirles un aplauso bien fuerte, pero para todas las modelos que están allá atrás, y para todas las personas que han hecho posible el hecho de que esa nueva moda exista, y que la moda, la industria de la moda general en Puerto Rico, se destaque. Estoy emocionada. Yo quiero empezar a llorar, pero sí, es un sentimiento que no puedo explicar. ¿Por qué? Porque uno nunca escucha que hablan de uno, uno nunca escucha que digan todas esas cosas, uno nunca espera que realmente te vayan a reconocer, y mucho menos en tu casa, en tu isla. Y darles las gracias a mis padres que están aquí, a mi mamá y a mi papá. Gracias por que si ustedes no están aquí, no solamente por darme la vida, pero también por el apoyo. Al señor Carlos Bermúdez, presidente de San Juan Moda, que ha sido mi familia, cuando ha pasado 12 años, desde que comencé en Puerto Rico, a Interes Rosa Lourdes, que estuvo pisando este escenario hace poco, que fue la primera que me dijo cuando fui a una sesión de fotos y yo no sabía modelar, y dije, esto no es lo mío, esto no es para mí, me voy y me retiro. Y fue ella la que me dijo, yo te voy a ayudar, te voy a dar la mano, yo te voy a enseñar lo que verdaderamente es pisar una pasarela, y tú vas a amar esto tanto como yo. Y quiero darles las gracias a Dios, no por World Peace y todas las cosas que siempre se dicen en los concursos, ¿eh? Sino porque verdaderamente siempre ha sido mi motor, porque en muchas ocasiones yo no he visto la luz, no sé para dónde voy, no sé lo que me espera el camino. Cuando uno hace las maletas y se va de su casa, tú no sabes lo que va a pasar, tú solamente vas con fe, y le vas apostando a que la vida te llegue a un mejor lugar, y que las cosas que has hecho, pues mira, se queden pequeñas en comparación con los sueños que tú puedes tener y que se vayan a manifestar. Y él siempre me ha puesto esa bombilla gigante en el camino y me dice, tú vas para aquí porque yo soy tu hija y yo te defiendo. Gracias.